Pues yo te quería contar hoy la historia de una persona que estaba atormentada durante 15 años porque una persona dentro de la iglesia le había dicho que su sobrino, que se había suicidado, estaba en el infierno. Esta persona vino de repente a una de nuestras charlas que damos en las parroquias y ella vino, no sabía por qué, porque además tampoco iba a misa y tal, pero con mucha altivieza, estaba realmente destrozada, tenía un peso enorme. Y sin embargo el Señor la trajo a una de nuestras charlas y resulta que estábamos hablando de muchos temas y ella al final contó ese problema. Y nosotros le dijimos que no, que eso no es verdad, que la iglesia no puede decir quién está condenado, porque además incluso nadie sabe qué pasa en el último segundo antes de que esa persona expire. Entonces la iglesia sí dice y proclama quién es santo, pero no dice quién está en el infierno. Bueno, pues esa simple tontería, que parece que todo el mundo lo tenemos muy claro, para ella fue una liberación total. De repente ella sintió en su corazón que Dios la amaba. Ella sintió que el amor de Dios había penetrado en su vida y que la misericordia de Dios todavía le podía haber dado una pequeña esperanza a su sobrino. ¿Qué te quiero decir con esto hoy? Pues que primero, que tú siempre tienes que estar abierto a que el Señor pueda actuar a través de ti, porque no sabes cuándo Dios va a traer a una persona con una necesidad real para que tú le alivies. Segundo, no tengas miedo de anunciar el amor de Dios a la gente, porque lo único que va a salvar a las personas es descubrir en su vida que alguien le ama incondicionalmente. Así que yo te invito hoy a eso, a que te abras al Señor para que tú puedas ser ese lápiz, como la madre Teresa de Calcuta, que está en las manos de Dios y que puede hacer grandes cosas en la vida de los demás. ¡Gracias!